Entre las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández está el tema de los alquileres. Hay varias medidas, me gustaría repasarlas después en un ratito, pero vamos a empezar por el tema de los alquileres, el congelamiento del precio de los alquileres por 180 días, la prohibición de desalojos y demás. Voy a saludar a la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, ella es Julia Acosta Asoya, porque sabemos que los inquilinos, el que está pagando un alquiler, ha tomado muy bien esta medida, que en muchos casos, seguramente capaz que no lo necesitan, pero en muchos casos sí necesitaban una medida de esta, porque hay gente que por ahí ya los ingresos que tenía no los tiene y le cuesta mucho o definitivamente por ahí no pueden pagar el alquiler. La pregunta es también cómo lo toman del otro lado, cómo lo han tomado los propietarios y cómo lo toman las inmobiliarias. ¿Qué lectura hacen las inmobiliarias de esta medida? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Acá trabajando desde casa. Trabajando desde casa, sí, sí. ¿Cómo está el mercado con todo esto desde que empezó la pandemia? ¿Cambió algo a propósito? Sí, totalmente. Cambió el contexto, ¿no? El contexto cambió. Estamos en un momento preocupados y ahora ocupados, ¿sí? Uno como que va mutando también esto, ¿no? Desde el momento que el presidente se pronunció con las medidas, la verdad como que teníamos un poco un panorama relativamente más claro que terminó de cerrar anoche con la salida del decreto. A ver, vamos a repasar, por favor, primero. Se congelan los precios de los alquileres hasta el día 30 de septiembre. Se van a prorrogar los contratos que venzan durante ese periodo, hasta el 30 de septiembre. Se suspenden los desalojos por falta de pago, entre otras cosas que ya vamos a comentar. Primera aclaración, o primera pregunta en todo caso. El precio congelado, ¿qué significa, digamos, que la persona va a pagar lo mismo hasta el 30 de septiembre, aunque en el contrato diga otra cosa? Bueno, Gustavo, antes de responder esa pregunta, quiero aclarar. Nosotros vemos con buenos ojos las medidas que se han tomado. Somos conscientes que lo primero es la salud pública y es de lo que se ocupó el gobierno. Se van a ir sucediendo, cada sector va a ir seguramente afinando el lápiz en la medida que transcurre el tiempo, porque también sabemos que claramente surgen otras necesidades. Y respondiendo a tu pregunta, sí, se suspenden los desalojos hasta el día 30 de septiembre, inclusive, inclusive aquellas que ya se hayan generado. O sea, que se hayan generado situaciones jurídicas en donde se haya solicitado un desalojo. Sí. Con respecto al tema de desalojo por falta de pago, ¿qué pasa si de pronto un inquilino a partir de este decide, bueno, no voy a pagar el alquiler ahora? Ahora cuando venzan que yo tengo que ir a pasar por la inmobiliaria hasta el día 10, no voy a pagar nada, digamos. ¿Qué pasa en esos casos? Y bueno, en principio hay que tener en cuenta, y eso lo estamos recalcando bastante, que un contrato, cuando las partes lo firman, nosotros somos intermediarios, locatario, locador, el contrato debe de haber buena fe de las partes. Y acá es donde van, en estas circunstancias tan límites, tan diferentes, es donde se va a ver el ejercicio de la buena fe de las partes. Porque claramente estamos hablando mucho de solidaridad, y la solidaridad debemos pensar en el otro también, ¿sí? No pasa solamente por el barbijo y el halcón en gel. Quizás tenemos del otro lado a una persona que, si yo estoy en condiciones de abonar el alquiler, esa otra persona quizás está viviendo ese alquiler. Eso por un lado. Por otro lado, contempla perfectamente en el decreto, los alquileres se pagan. O sea, acá, esta persona que, sabiendo estas circunstancias, con la posibilidad de pago, y, digamos, de manera voluntaria decide no pagar, va a tener otro problema, porque lo va a tener que pagar todo junto, igual después del 30 de septiembre. A partir del 1 de octubre, son exigibles. ¿Con intereses, Julia? No, son, en realidad, son intereses compensatorios, ¿sí? Digamos, está regulado, eso también lo contempló el gobierno, es una tasa del banco, que también está perfectamente estipulada. No son las comunes, quizás, que se operan y las que están marcadas en el contrato. No deben ser mayores a la que el gobierno fija. Entonces, esta persona, si no paga, no solo va a perjudicar a la otra parte, si es que dispone del dinero, sino que tiene otro problema, es que, transcurrido los seis meses, empiezan a ser exigibles esas deudas, ¿sí? Y puede perjudicar su economía, que de una sola vez no está distribuido, digamos, esa erogación, tenga que abonar y, consecuentemente, perjudicar a un garante o fiador, que en su momento no se la firman en el contrato. Ah, porque está el garante también. Un tema muy puntual. ¿Qué pasa si un alquiler, el contrato de alquiler de dos años, por ejemplo, vence el mes que viene? El mes que viene, y, bueno, ahí hay obligación automática de renovación en caso de que el inquilino quiera seguir alquilando. Se prorroga. Se prorroga automáticamente hasta el 30 de septiembre, inclusive. Dentro de ese contexto, la verdad que nos dio un poquito de alivio también, porque nosotros como intermediarios, inclusive charlando con algunos propietarios, la gran interrogante era cómo quedaba la figura del garante. Y el garante sigue siendo responsable, tal como firmó en el contrato, hasta esa fecha. Ah, o sea que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Cristiana Acuña tiene un... Vamos a ponerlo. Cristiana Acuña cayó Cristiana, digamos, ¿no? Sí, sí, caíste Cristiana. Cristiana Acuña está alquilando un departamento. El contrato de Cristian vence el mes que viene, vence. Se cumplen los dos años y yo soy garante de Cristian, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, acá, si Cristian quiere seguir en el... Bueno, tiene derecho a que se prorrogue, digamos, su contrato hasta septiembre y yo tengo la obligación de seguir bancándolo, digamos. Sigo siendo el garante, ¿es así? Sí, automáticamente. Automáticamente. Así que el contrato se prorroga automáticamente. La figura del fiador garante automáticamente es responsable hasta esa fecha. Eso es muy importante aclarar. Eso en principio hasta el 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre. En realidad, en los contratos menciona... Hay una fecha de finalización de contrato, pero normalmente en los contratos figura que el garante es responsable y la responsabilidad... O sea, hay un vencimiento de fecha, no de responsabilidad. O sea, si yo entregué el inmueble hasta el 31 de marzo, pero tengo obligaciones a pagar como servicio, como pintura del inmueble, etcétera, etcétera, hasta el efectivo cumplimiento de esas obligaciones emanadas del contrato, son exigibles también al garante. Está bien. Hay una... Bueno, a ver, tenemos entonces. Próroga de contratos, suspensión de desalojos, congelamiento de precios, y hay otro ítem que es importante, que es la bancarización. Esto tiene que ver con que hay mucha gente que sí hace la transferencia, pero hay mucha gente que va a la inmobiliaria y paga y deja el efectivo, lo cual se complica bastante en estos tiempos, ¿no? Sí. Ese es un tema que lo tenemos que tratar nosotros, como desde la Cámara Inmobiliaria, seguramente, bueno, estamos armando. También, así como somos conscientes nosotros, al ser intermediarios, queremos que sea justo para ambas partes. Así como va a haber, digamos, una... El propietario va a resignar de alguna manera, va a acompañar este contexto, porque claramente es un decreto y hay que cumplirlo. Pedimos también, vamos a pedir que se tenga algunas consideraciones con ese propietario. Por ejemplo, en cuanto a los sellados de los contratos, en cuanto a que cuando se bancarizan hay ingresos brutos, que se retienen, hay otras aristas que hay que tenerlas. Claro, porque ustedes, por ejemplo, cobran, perdón, Paula, ustedes cobran una comisión, muchas veces por administración, que cada vez que va el inquilino a la inmobiliaria, paga y ustedes le dan al propietario el dinero del alquiler, deducido, por ejemplo, deducida la comisión de administración de la inmobiliaria. En este caso, ¿cómo van a ser, digamos, el inquilino le manda directamente la plata al propietario, a su cuenta bancaria, y el propietario deberá, en algún momento, después pagarle a la inmobiliaria? ¿Cómo van a ser? Mira, Gustavo, primero, bueno, quiero aclarar, son honorarios profesionales. Nosotros somos profesionales, tenemos matrícula, como un abogado, como un médico, entonces cobramos honorarios profesionales. Bien. Eso lo estamos aceitando y estamos hablando con cada propietario en particular, hay una obligatoriedad y vamos a ver si es que lo depositan en la cuenta del propietario o si va a depositar en la cuenta de nuestras cuentas inmobiliarias. Bien. Nosotros, al ser una cuenta, un ingreso de terceros, ¿cómo justificar eso? O sea, por eso, reitero, hay aristas que nosotros vamos a ir, o sea, tipo la jurisprudencia, ¿viste? Sí, sí, sí. Cuando no está escrito, hay tantas cosas que están así, que son tan nuevas, que seguramente para un futuro ya vamos a estar protegidos por la misma experiencia, pero que hoy vamos descubriendo todos los días. Nosotros tenemos, desde la Cámara Inmobiliaria, tenemos reuniones online casi todos los días con los socios en donde todos tenemos un montón de dudas y tratamos de recurrir a los profesionales, a nuestro abogado, a nuestro ciudadano de confianza, que nos vaya evacuando las dudas, porque también no olvidar que nosotros somos empresas inmobiliarias, que tenemos colaboradores que trabajan con nosotros, no estamos, de alguna manera tratamos de satisfacer a consultas y demás en la medida que nos permite la tecnología, pero claramente ir a mostrar un inmueble no lo podemos hacer, recibir un inmueble no podemos ir a recibir un inmueble, entregar un inmueble tampoco, no ingresa caja, dinero a nuestra caja, también tenemos compromisos con nuestros colaboradores, tenemos impuesto que pagar y sin servicio, o sea, estamos todos yo, esto lo dije también el otro día en otro medio, en este momento recordar que somos parte de un sistema, el sistema en el cual cada actuación de uno va a afectar al otro, no es solamente como hablando así bien a los micinólogos, no solo mirar el ombligo de uno, saber que existen otras personas en el contexto que también me pasa lo mismo que me pasa quizás algunos quizás en mayor medida, acá los más afectados somos quienes trabajamos de manera independiente, en Posadas hay mucha administración pública perteneciente del estado provincial o nacional, o sea, hay muchos empleados públicos que van a poder cumplir con sus obligaciones, nuestra solicitud es a estas personas que tienen la posibilidad de que llegado ahora, 31, primero, tienen sus ingresos que sean solidarios y que paguen su alquiler, porque va a haber una franja que no va a poder cumplir, con los cuales nosotros como intermediarios vamos a tener una charla en particular con cada uno, cómo podemos llevar adelante esto. Julia, se acerca la fecha como vos decís de pago, cómo va a ser en esta primera instancia, es decir, si no se conoce todavía si hay que depositar, la gente va a estar autorizada para ir a hacer su pago hasta la inmobiliaria correspondiente y si las inmobiliarias van a tener algunos días especiales como para abrir. No, 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 de ninguna manera porque eso es un incumplimiento de la ley de la obligatoriedad de aislamiento. Estamos viendo, reitero, estamos viendo opciones y empezando a comunicarnos porque nosotros, reitero, somos intermediarios más allá de la decisión tomada en forma de manera particular, yo debo consultar con un propietario, cada uno, estamos haciendo la charla con los propietarios y seguramente esta semana va a ser más acentuada en cómo quiere que se maneje, digamos. Hay una cosa que vos dijiste que es muy cierta, digamos, todo esto es nuevo y hay que inventar un montón de cosas que no estaban inventadas, ¿no? En todo caso. Así es. Es así. Es así. Así es. Así que muy bien, Julia, muchísimas gracias. Julia Acosta, soy ya presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Misiones. Que todo salga muy bien, muy amable. Gracias. Gracias a vos, Gustavo, y si me permitís, quiero recalcar a lo último que solicito a la ciudadanía que tienen un alquiler que recurra a su profesional inmobiliario de confianza. Así como están haciendo ustedes los medios, sacando información de las fuentes directas, que por favor recurran a su profesional inmobiliario de confianza matriculado y que se evacúe las dudas. Acá tiene que haber una charla de las partes y la buena predisposición. Muchas gracias. Gracias. Gracias.